Seis de la tarde, es algo que no se debe de perder, el Arena López Mateos y qué calidad de invitados los que tenemos, Bernardo. Qué nivel de invitados tenemos, por supuesto, para que no se pierdan este próximo domingo en la López Mateos, un año más de existencia de esta tradicional arena. Y presentamos, por supuesto, primero a las damas, Rosy Moreno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, gracias. ¿Y cómo te sientes para el domingo? Bien, pues pregúntale mejor a las chavas cómo se sienten. Yo bien. ¿Por qué vas contra Geira? Voy contra Geira. Italia va al camino. Italia, sí. No, 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 es Big Mama, la vaquerita y Geira. Y clases para aprender. Les voy a dar clases. Un uso intensivo el domingo. Rosy Moreno les va a dar clases de lucha libre. Y Rosy Moreno también acompaña al hijo de Dr. Wagner, bienvenido, hijo de Wagner. Muchas gracias por esta cordial invitación, este espacio que nos brindan y pues feliz al lado de mi madre, ese día también con mi padre y qué mejor contra un señor que qué puedo decir, que mi respeto es para él y muy orgulloso porque ese día voy a poder enfrentarlo y junto con su hijo. Pues ya lo presentó el hijo del Dr. Wagner, Canek, por supuesto, gran figura, gracias por estar con nosotros aquí en Tercero de Caída. No, gracias a ustedes, hombre, y qué bueno, para mí es un honor estar en este aniversario de la Arena López Mateos y pues como decía y escuché hace rato a Rosy Moreno, pues dar unas clasesitas no está de más. Yo creo que Wagner no ha acabado de aprender, el Wagner señor, y pues darle clases al papá y al hijo, pues para mí es un orgullo. Y Canek Jr., gracias por estar con nosotros nuevamente y vaya que hay rivalidades heredadas, ya estaremos hablando de eso y una más que se revive, ahora aquí enfrente tienes al hijo de Dr. Wagner. Claro que sí, muy buenas noches a todos mis amigos y sí, esta rivalidad ya se trae de herencia, no es la primera vez que nos enfrentamos él y yo, también hemos estado en Estados Unidos, pero es la primera vez que nos enfrentamos a Canek contra los Wagner. O sea que la gente no, no se lo puede perder, Canek, pues qué le pueden garantizar, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay muchos rencores, ¿no? Contra los Wagner. Bueno, rencor yo creo que no, más que nada porque un maestro no puede odiar a los alumnos, ¿eh? Yo creo que pues para mí no, no hay rencor, al contrario, es un gusto y estoy hecho a grandes retos y a grandes luchas y para mí es una de las grandes luchas que vamos a dar el domingo. Enfrentarme a un gran luchador como es el Dr. Wagner y su junior, pues bueno, como dijo amigo, es la primera vez que se enfrenta a la dinastía y vamos a demostrar de qué cuero sale más correr. Recordamos esto, en la Arena México lucha por el campeonato de la UWA entre Wagner y Canek. ¿Qué le trae de recuerdo a esto, Canek? ¿Qué me trae de recuerdos? Pues en realidad a mí me da gusto ver esto porque date cuenta la diferencia, date cuenta la clase de lucha que ahorita actualmente ya casi no se ve. ¿Esa noche perdiste el campeonato? No lo perdí, me lo robaron. Me encontré a un malhechor, me asaltó, me robó y pues desde esa noche lo ando a buscar. ¿Me le atribuyes también responsabilidad al referee, a don Rafael Maya? Pues mira, yo creo que ahí entraron muchos factores y que el público sea el que juzgue y que vea las consecuencias, cómo se dieron. Hijo de Wagner, ¿qué andabas haciendo cuando pasó esa lucha? No, pues ahí en primera fila. ¿Hace ocho años? Wagner, imagínate. ¿Ahí está abajo? Tenía doce añitos, joven. Hace ocho años, doce años tenía entonces. Son grandes recuerdos que al igual viví con mi padre, que siempre cada viernes estando ahí, tanto en los vestidores como acompañándolo. Y creo que es parte, tanto como su junior y yo, encantado por estar por segunda vez en mi vida al lado del señor. Enfrentarlo y creo que es algo fantástico que... Aparte de que esa misma noche, el domingo, va a estar mi familia reunida. Tanto mi padre, mi madre, mi tío Loriental y mi tíster. Imagínate. Claro. ¿Qué más puedo pedirle a la vieja? Pues no, me pareció un gran cartel el de este domingo. Y se han dado duelos muy interesantes en la arena López Mateos. Recordando este que fue el Requiem por una era, en donde se enfrentaba no solamente Canek a mil máscaras, sino que también se veía cara a cara con Dr. Wagner. Pues mira, date cuenta cómo está la circunstancia y cómo se dan. Ahora vamos a revivir ese duelo, que no crea que a mí se me olvidan las cosas. Yo estoy activo y todavía tengo cuerda para eso y más. ¿Piensa Canek recuperar el título? Pues yo pienso y de hecho es un hecho. Nada más falta que me dé la oportunidad para demostrarle que todavía hay Canek para el rato. Canek Jr., ¿cómo se hereda el apoyo? En la esquina, por supuesto, ¿no? En esta rivalidad que, como lo has comentado, se hereda. Y bueno, ahora contigo te va a corresponder con el hijo del Dr. Wagner. Pues sí, o sea, y no nada más con él, porque yo también ya me he enfrentado al señor, a su papá, Dr. Wagner Jr. También me he enfrentado a él y no hay ningún problema. O sea, somos luchadores profesionales. Mi papá me ha enseñado mucho. Yo traigo esa escuela de antes y entonces vamos a dar calidad. Está aquí el único que el ganador va a ser el público. Rosy, no se puede dudar del conocimiento de lucha que tienes y que aquí tienes un producto que también lo has forjado en la lucha. Ahí se ha bien hecho, ¿verdad? Lo has palpado también en cuanto a lucha libre. No hemos visto un crecimiento, pero ¿cómo se encuentra el hijo del Dr. Wagner? Bueno, yo creo que para sus tres años de profesional que tiene el hijo del Dr. Wagner, digo, no es que sea mi hijo, ¿verdad? Pero yo creo que ha aprendido. Y bueno, es un camino largo por recorrer la lucha libre diaria y se aprende. Y él tiene toda una vida, primeramente Dios, por delante para aprender. Y yo creo que al lado del señor Canek y de su hijo van a dar un buen espectáculo de lucha libre, lo que es lucha libre. Y mi hijo le va a demostrar al señor y a su hijo que de verdad es el hijo del Dr. Wagner. Porque así es como crece un luchador, ante este tipo de... Exactamente, mira, un luchador, como mi hijo, a la corta edad que él tiene o el poco tiempo que tiene de luchador, él se va a hacer más luchador luchando con el señor Canek, porque él tiene que, mira, explotarlo al señor a todo lo que da. Así te tocó crecer a ti. Así me tocó crecer con las grandes luchadoras. Cuando veías una luchadora de Keiko, ¿cuál era la más complicada que decías? Híjole, no, pues déjame decirte que... Marta Villalobo, ¿no? No. No, la más dura para mí en mis tiempos fuertes fue Lola González. Claro. Estaba arriba de Lola González, este, Chabela Romero, pero ya iban de salida, pero fuerte, fuerte Lola González. Fue tremenda la señora y le mando un saludo a Lola González. Ahora el tonelaje de Big Mama, la juventud de Vaquerita y de Keira puede ser, o ya se conoce, ¿no? La juventud, ¿qué te puedo decir? La juventud para las muchachas yo creo que es su arma que ellas tienen en contra de Rosy Moreno, pero la experiencia que tiene Rosy Moreno es calidad. El tonelaje de Big Mama. Ah, no me preocupa, ahí se la voy a aventar a Ester Moreno. Yo quiero hacer una pregunta. Oh, Dios. ¿Por qué, por qué, en lugar de traer a tu papá, trajiste a tu mamá? Yo le preguntaba el domingo, pero qué bueno que le hizo que le quiera ver el día, el doctor Wagner. Porque mira, este domingo, no creas que va a ser un mano a mano Wagner-Kanek. Va a ser una lucha en relevos. Y me dará gusto enfrentarte, mijo, porque, pues ya te lo dije en un tiempo, si le di un repaso a tu abuelo, le di un repaso a tu papá, qué falta que no te den un repaso a ti, hasta tu hermano el más chiquito. Aquí lo voy a esperar para que vean que sí. Ese señor que yo encantado, la verdad. Entre más me pueda brindar usted, yo feliz. Sí, mejor pues. Lo voy a decir con mucho gusto. Y la aclaro, mi padre no está aquí porque obviamente nuestro trabajo creo que es de viajes, de compromisos y de una amplia cartera de fechas. Entonces, por lo cual no pudo estar mi padre. Mi madre estaba presente porque ese día también nos va a acompañar en la función. Sí, ¿no? Entonces, como por primera vez Wagner contra Canet, domingo 14. Yo, porque te lo pregunto, porque, pues yo también tengo fechas y tengo trabajo. No, pero no creo que... 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 No, pero no creo que le estuve yendo. Yo no, yo no sé. Pero si yo tuviera mi familia, tampoco la traería que me defendiera. Yo, Wagner... Señor, aclaro. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. Vine a defender mi carrera luchística ante mi mamá, la vaquerita... No se trata nada más de que mandes a tu hijo a emisarios. Te quiero enfrentar a ti y demostrarte quién sigue siendo tu padre. Si el domingo no llega, ahí hablamos, ¿no, señor? ¿Qué le parece? Ya lo veremos. Ahorita, aquí estoy yo. Mi padre no está, creo, pero el domingo lo veremos. Seguro va a estar y también importante es que la gente asista y tenemos 10 pases dobles para este domingo en la Arena López Mateos. La función es a las 6 de la tarde y hay una trivia que el señor Héctor Guzmán nos hizo llegar, por supuesto, y que es que nos digan en qué fecha el doctor Wagner Jr. le robó el campeonato mundial. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, te voy a decir una cosa, permíteme. Sí, sí. Te voy a decir una cosa. Tan así que me robó el campeonato, como les quiero aclarar también a ustedes, querido público, que tengo un problema con un Facebook. Canek no tiene Facebook. Lo hackearon y hay una persona que se hace pasar por Canek, que está exactamente él contestando, me robó todas las fotos, pero no se dejen engañar. No hay Facebook de Canek, no hay tal página, no se dejen engañar. Es un impostor y es una persona que en realidad no tiene que ver nada con la lucha libre. Volviendo a la arena López Mateo, señores, estás amenazado, ¿eh? ¿Vienes con ellos o con ellos? No, porque tú dijiste que le robó el campeonato. ¿Te consta? Lo dijo... Ahí están las estadísticas. Ahí están. Manden sus respuestas al correo mundoshow.com y los 10 primeros tendrán un pase doble para ir este domingo a celebrar un año más de existencia de la arena López Mateo. Muy bien, amigo. Me gusta que vos sales por la tangente. Hay que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un recuerdo muy especial y camino a lo que será esta lucha en la arena López Mateos porque tenemos lo que sucedió el año pasado en donde otras dos dinastías chocaron. Así es que les recordamos la cartelera para este domingo, Super Crazy, Eterno y el Oriental en contra del Negro Navarro y los traumas este 14 de octubre a las 6 de la tarde en la López Mateos. Y el evento super estelar, la dinastía Canek contra la dinastía de los Wagner este domingo a las 6 de la tarde en la López Mateos aquí en Plan Efectural.